Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luzuriaga y estamos transmitiendo en vivo el curso de introducción a la fotografía digital, pero tenemos un detallito que voy a tener que jalar a los alumnos de este curso, pues para que empiecen a ver este proyecto tuve un pequeño percance con la cámara nuevamente, me volvió a suceder, pero ahorita estamos nuevamente en contacto con ellos. Esa es la idea, que puedan estar juntos, que podamos vernos aquí. Esta es, esta es, estamos aquí, vamos a ver. Y bueno, vamos a esperar que pasen los anuncios. Y ahora sí, vamos a ver si en esto, vamos a ver si me siguen. Hola, 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 hola. A ver si me pueden seguir. Evitar video. Evitar video. Evitar. ¿Qué barbaridad? Muchas veces pasan estos detalles cuando estamos en vivo, sobre todo estos son detalles que nos pasan, que pueden suceder. Y muchas veces tenemos que volver a encontrar por aquí. Ojalá que ya están por aquí. Ok, ya están llegando. Me da gusto. Hola. Por favor, repórtense. Ok. Sí, los links, los enlaces, es parte de la comunicación de los nuevos medios que tenemos que estar en contacto con las personas. Repórtense, por favor, tengo dos personas viendo, ya estamos aquí en vivo. Y bueno, sí, hubo un problemita con el enlace. Nuevamente no tenía cámara. Les voy a comentar, puse un software para poner una cámara y pues tal parece que fue más problemático, ya que cada vez que conecto mi cámara web, entra este software y se quiere adueñar de la cámara web en lugar de la cámara fotográfica. Y bueno, no he podido desinstalarlos totalmente, que es algo de lo que tengo que arreglar. Por favor, repórtense las personas que vayan entrando, díganme quiénes son. Pilar, ya llegué, es agrario, por ejemplo, como menciona. Gracias nuevamente. Sí, les comento, instalé un software para tener cámara, poder compartir de mejor manera. Y realmente no me resultó, lo desinstalé, pero hay algo que quedó que cuando pongo la cámara web se apropia. Y bueno, eso son de las cuestiones que quedan. Ya saben, qué bueno que ya más o menos nos encontramos y la idea es de que lo puse luego luego, hice otro enlace, pero no se los podía transmitir, pero ya saben que si ven, si entran a mi canal de YouTube, ahí luego aparece que estoy en vivo y esa es, esa es. Luego voy a cambiar la información, le pongo la miniatura oficial y pues me da mucho que ya se encuentra por aquí. Pilar, Sagrario, Juan Franco, gracias a todos. Muy buenas tardes por estar. Y bueno, les doy la bienvenida a este curso de introducción a la fotografía digital, el cual es posible que llegue a ustedes por gestiones que hace la Secretaría de Cultura, el gobierno de Tamaulipas que le está echando muchas ganas a la cuestión cultural a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes por medio de Cultura Tamaulipas. Y bueno, todo eso es dirigido por la contadora Sandra Luz García Guajardo, que hace todas las gestiones necesarias para que esté yo aquí presente con ustedes, reunirme cursos y todo eso y difundir la cultura en el país. Hola, Volva, ¿cómo estás? Qué gusto que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos, por no quedarse a mitad del camino. Bien, el día de hoy vamos a, ya quiero empezar a ver fotografías. Recuerden que me las pueden enviar, aquí se los voy a poner, enviar fotografías a mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico, se los estoy poniendo en los comentarios para que me envíen sus fotografías. Por lo pronto envió Niña Hermosa, Ana Paula y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y Niña Hermosa. Niña Hermosa me envió varias fotografías que es Pili Serrano. Pili, aquí andas. Ok. Sí, necesito que me envíen fotografías pues para comentarlos y darles una retroalimentación de cómo van, ¿sí? Les recuerdo, fotografía se aprende haciendo fotografía. Si no le movemos a nuestra cámara, si no estamos al pendiente de cómo hacer todo eso, pues sí va a ser un poquito complicado aprender fotografía. La fotografía se aprende moviéndole a la cámara, ya lo pueden y practicarlo. Realmente eso es lo más importante. Bien, antes de que tome lista, quiero empezar a ver las fotografías de cada uno de ustedes y apenas iba a descargar las fotos cuando me pasó lo de la pantalla. Ok, vamos a ponerlas en las descargas aquí y guardar todo. Ahí estamos. Viene la gente más. No sé, coméntenme qué han checado, si no me pueden subir fotos, coméntenme sus dudas, qué han hecho, si han intentado tomar fotos, si se les hace difícil el proyecto, no sé, todo, cualquier comentario que tengan, por favor háganmelo saber. El día de hoy vamos a ver, ahora sí, los semiautomáticos. Yo sé que empecé con la parte más difícil que viene siendo la fotografía manual. Regularmente empiezo por lo más difícil porque pues mucha gente considera que el manual es difícil, pero no van a ver que es muy sencillo de utilizar el todo lo que viene siendo lo que es la fotografía manual, simplemente que a veces pues no estamos acostumbrados a al echarle un poquito de cerebro. Eso es un poquito de observación y cuando te vas aprendiendo todos los todos los íconos, todos los elementos que tiene la cámara fotográfica, pues vas a, vas, vas entrando en la posibilidad de que puedes hacer muchos, muchas fotos más. Bien, ya descargué fotos de Alejandro Esparza, de Ana Paula Esparza y también de Pili Serrano. Ya tenemos tres personitas que nos han enviado fotografías y pues bueno, vamos a, vamos a verlas. Voy a abrir la aplicación Bridge. Como pueden ver aquí, por aquí se está abriendo el Bridge. Tengo computadora Macintosh. Les recuerdo que la computadora es una, algo muy importante para cada quien. Viste, terminando la clase le envío fotos. Ya dijiste, estaba en el otro vivo, pero ya llegué. Gracias Ian, disculpa si tuve un pequeño problema nuevamente con la cámara, pero pues luego luego hago el link y me vengo acá. Y esta va a ser la transmisión oficial. Bien, ya nomás estoy esperando que se abra el Bridge para empezar a ver las fotografías. ¿Qué dificultades han tenido? Recuerden que el proyecto que deben de presentar, al menos 10 fotografías, es de fotografías de su entorno, dentro de su casa, cómo están viviendo esta situación de la pandemia, del COVID-19. Están fotografiados, fotografían sus entornos. Puede incluir autorretrato, pueden fotografiarse ustedes mismos cómo están viviendo. Pueden fotografiar también, el segundo, a sus familiares, ¿sí? Con los que están conviviendo a diario en la misma casa, en el mismo techo. Y también pueden fotografiar. El tercer tema viene siendo que me fotografíen sus entornos. Ya ven que a veces tenemos que salir a trabajar, a comprar comida, a cualquier cosa. Bueno, pues tenemos que fotografiar eso. Cuéntenme qué hay. Quisiera ver qué hay en sus entornos. Y por otra parte, me gustaría que me pusieran, porque no lo tengo, yo esa información no lo tengo, de qué ciudad son. Me lo pueden poner aquí en el chat, pues para estar enterados de qué ciudad son, porque nada más conozco dos, tres personas de aquí de Matamoros que se inscribieron en el curso, pero en la mayoría no tengo el gusto. Me gustaría que me dijeran de dónde son, pues también para saber qué, de dónde son, de qué ideas traen y qué pueden fotografiar por allá. Ok, vamos a ver. Y aquí nada más voy a ordenar. Y ah, de Tampico. Ah, me encanta Tampico. Tienen unas, tienen un centro histórico muy bonito. Me encanta todo lo que viene siendo el área de la Juana, que regularmente es lo que más conozco de Tampico, lo que he estado por allá. Déjenme ver ahora dónde quedan las fotografías que acabo de descargar. Pues van a estar. Yolma, ¿dónde eres? Sangrario de Jaumave. Jaumave, Sangrario. Fíjate que mi maestra del tercero y quinto año, la maestra Irma Montelongo, era de por allá. Y bueno, me gusta mucho Jaumave. He tenido el gusto de estar tres veces en Jaumave. Me la paso increíble. Me ha tocado ir a nadar por ahí a unos, son unas partes que me llevan, que están increíbles, entre gruntas, todo eso. Y fue muy, muy interesante. Vamos a ver dónde están sus fotos. Aquí están. Aquí ya estoy viendo sus fotos. Miren, ¿se acuerdan que les dije que es bien importante cambiar los nombres de sus fotos? ¿Por qué les digo que es importante? Porque miren, aquí en esta cámara, pues nada más me dice DSC5158. Aquí, se los pongo, miren, ah, 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 ah. Vean, DSC210, DSC, o sea, y eso es lo que muchas veces, eso era lo que les decía que hay que cambiar el nombre de las fotos, porque se nos, se nos empieza a complicar un poquito quién tomó las fotos, ¿va? Pero ahorita les voy a explicar una manera en que sus cámaras siempre les va a poner en los metadatos su nombre con los derechos de autor, para que no se me vayan a equivocar. Sony, el Sony, Nikon y Canon tienen esta cualidad de que tú puedes poner tu nombre como creador, lo que llaman el copyright, que son los derechos de autor, y ahí lo pueden poner. Ok, vamos a ver, estas fotos de la llamarada de Tampico, Paulina, de la hermana república de la Ciudad de México, avecinado en Matamoros, así es, de la ciudad. Juan Franco, ¿y estás en Ciudad de México o estás en Matamoros? Te vayamos a estar viviendo en. Ok, Ana Paula, muy bien, Juan Franco, eres de la Ciudad de México, estás viviendo aquí, esta es la primera palabra de mi ciudad, así que en Matamoros únicamente los tres, y ahí son las fotos. Muy bien, Pilada, perfecto, vamos a ver. Ahorita les voy a enseñar también a cambiar el nombre ya de los, de los archivos, nada más voy a tener que abrir otra vez el correo, pues para ver de quién es quién, y vamos a ver, doméstica, niñamos, aquí estamos, Pili, ok, Pili, estas son tus fotos, bien, tenemos uno, dos, tres, ok, vamos a ver las primeras tres fotos que Pili me envió, y bueno, tenemos aquí que es una foto que se tomó, ah caray, vamos a ver, Pilar, ¿qué pasó aquí cuando se me está trabando esta situación? Ok, qué extraño, no me marca metadatos, vamos a ver la otra, ¿tomaste tus fotos, Pilar, con qué cámara? Estoy checando aquí la, algo pasó que no me está dando la información, pero viene, mira, esta foto, del carbón está movida, sale muy bien la llama y todo eso, pero aquí necesitas poner tu cámara en tripié o asegurarte que tu foto esté bien movida, en la parte de aquí de abajo del carbón se ve que está movida tu cámara, cuando, cuando tomaste tu foto, ahí se ve que se movió la cámara, pero como esto tiene mayor luminosidad y las chistitas son muy rápidas cuando aparecen, por eso las chistitas se ven nítidas, ¿sí? Eso es un detallito que se ve más en fotografía avanzada en hacer estas cuestiones, pero aquí nuevamente empiezo, es poner tu cámara en un tripié, no sé por qué no me están apareciendo los datos de la foto, si será porque las bajé directamente del correo electrónico, por eso no, por eso no tengo los datos de sus fotos, a ver qué fue lo que pasó, pues se supone que aquí me tiene que dar todo, toda la información y no me la está dando, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, descargas otra vez las voy a descargar, a ver qué está, qué está pasando, por qué, porque no salieron sus fotografías, vamos a ver otra vez descargas, a ver, quiero ver esa información, y bueno, en la siguiente foto de la tortuga, lo que veo es que te faltó exposición, recuerda que el exposímetro te llega en cero, cuando tú pones tu exposímetro en cero, quiere decir que está bien tu toma, pero hay algo que vamos a ver con pensación de exposición, que muchas veces tú puedes aumentarle un poquito tu exposición a tu foto, pues para ver, ver más, ver más allá, vamos a ver esta foto, y esta tampoco, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, que no me está dando la información, y viene con buena resolución, viene bien todo, pero bueno, ok, bien, en esta foto de la tortuga, tenemos que está un poquito oscura, vamos a ver cómo mide la cámara, la fotito de la tortuga, tengo lenta la computadora, aquí está, está bien expuesta, pero nuevamente tenemos cuestiones de velocidad, que necesitas poner tu cámara entre pie o aumentar más el ISO, recuerda, para que tu foto no se vea movida, tu distancia focal, lo que viene en la parte superior del objetivo, lo multiplicas por dos, y ese número va a ser tu velocidad mínima, haz de cuenta que si estás con una distancia focal de 55 milímetros, la velocidad mínima que tienes que usar es de 110 o 125, entonces tú dices, ok, tengo que usar 125, para llegar a esa velocidad, yo tengo que aumentar mi ISO, y abrir el diafragma, ¿sí? Es una combinación que vas a tener que ir haciendo, bien, estas, estas, estas pilar, se me hace que fueron, bueno, es que en la plaza de Jaumave, tienen unas palmas así enormes, muy bonitas las palmas por las luces, se me hace que es una de las plazas de Jaumave, bien, está muy bien, esta sí está bien expuesta, tenemos un cielo muy azul, y bueno, hay algo que se llama medición, que ahorita les voy a explicar también cómo sus cámaras miden, y cómo es que programan todo esto, por acá tenemos otra, mira, ¿tienes bien el enfoque? Sí está bien, pero aquí, nuevamente estás usando velocidades un poquito bajas, todavía, yo creo que esta, no me están saliendo los datos, no sé si me puedes decir, Pili, en qué, en mi tía estaba acostada en el piso, ok, ya le daba más, es que creo que a mí ya, ok, Pili, este, en la de tu tío, me imagino del señor, me puedes decir, qué velocidad, qué diafragma y qué isola tenías, porque no me está apareciendo a mí aquí en la computadora, no sé si me lo puedas poner, sé que vamos con un retraso, pero sí, vamos a, vamos a ver si aparece, sí, porque no me, no me parece, no me aparece ese, ese, ese dato, ok, y ya tenemos el perrito, esa sí está bien, esta sí está súper bien, bien expuesta porque hay mucha luz, pero sí necesito el dato, obvio, ok, si nada más la apertura, el diafragma y tu hizo, que tenías para la de tu tío, yo te sigo con Ana Paula, las de Ana Paula están por acá, sí, necesito eso, los datos, hizo diafragma y obturación, ¿por qué? ¿por qué les menciono esto? bueno, porque la foto es buena, está muy bien el retrato, pero sí tiene un poquito de movimiento, sí se ve un poquito movida la foto, mira, no es nítida, se ve que la cámara se movió, y pues bueno, esos son de los detalles que tenemos que ver, aquí en este caso, yo hubiera subido mi ISO en 800, hubiera abierto el diafragma en un 5.6, un F4, y tratar de tener una velocidad aproximadamente de un 125, por ahí, si no me daba el 125, subí mi ISO para que eso se pueda hacer realidad, está bien si se ve así de lejos, pero no es una fotografía nítida, eso es lo que quiero que empiecen a ver, ok, balance de blancos automáticos, sí, estabas en manual, 105.6, y el balance de blancos en automático, ok, y tu ISO, aquí en esta pili necesito saber tu ISO, o querías poner el ISO, el balance de blancos está bien, yo creo que si lo dejabas en luz de día, iba a salir un poquito más amarillita, ISO 400, ok, yo creo que pudiste, como estás en un interior, estás en sombra, o sea, si entra la luz del sol, porque esa es luz de sol, esa no es luz artificial, yo creo que hubieras puesto un ISO de 800, y eso te hubiera elevado tu velocidad un poco más, y eso hace que se vea más, pues más nítida tu fotografía, entonces veo que vamos bien, la del perrito está nítida, yo creo que más o menos son estos los detalles que puedes decir, mira, aquí estás enfocando muy bien, va muy bien, va muy bien con eso, simplemente te falla en aumentar tu ISO en interiores, al estar en interiores, también se vale aumentar el ISO, háganle cuenta, si estoy a plena luz del sol, ISO 100, pero si ya se pone el sol, me meto ya a la casa, pero está entrando luz del sol, todavía no prendo los focos, entonces ahí subo mi ISO, recuerden que les recomiendo subirlo hasta 800 durante el día, 400, 800 cuando hacemos deporte, pero también cuando entro a la casa, y tengo ventanas que entran a luz, también puedo subir ahí mi ISO, la cosa es que ustedes tengan una velocidad, si traen su cámara a la mano, háganle cuenta, mi velocidad mínima debe de ser de 60, 125 mejor, porque va a evitar que la cámara se me mueva, entonces pongo mi ISO 800, 125, agarro bien mi cámara, ahora abro el diafragma, con el diafragma hago que el exposímetro se mueva, y ahora si ya pongo mi reglita en el cero, dispara, y así se aseguran de que van a tener una foto bien nítida, esta no hay problema, la de las mugambillas, estás en el exterior, salió muy bien, si estás usando el balance automático, creo que el balance automático le quita esa sensación de que es de día, si te fijas en esta foto, se ve muy azul, tiene un tonito azul, no es que está azulada totalmente, sino de que tiene un tonito que si se ve azul, y si le pones el luz de día, vas a ver que los colores se van a ver más reales, el balance de blancos en luz de día, ¿vale? Vas muy bien, vas muy bien, y por acá tengo, vamos a ver que me estás diciendo, perfecto, muy bien, vamos a ver, de este lado tengo, creo que esas son las de, esa no, Alex, andale, miren, aquí Alex, vean esto, esto es interesante porque Alex, si me le cambió el nombre a su archivo, vean, Alex Spansa, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo empiecen a manejar ustedes, cambiar el nombre de su archivo, porque nos sirve de identificación, y les van a servir ustedes para cuando tengan que entregar fotos, cuando tienen muchas fotos, buscan rápidamente, las computadoras siempre tienen un buscador, entonces, puedes buscar por nombre, por fecha, y bueno, esa es una manera sencilla de hacer, vamos a ver Alex, ok, muy bonita foto, está muy bien, tiene buena composición, está bien tomada, un contraluz de un árbol, en el que podemos ver la rama del árbol, que se ve, y tenemos un sol por aquí, vemos un balance entre sombras y luces, y esta, fíjense, como es luz de día, la tomó en ISO 200, y la tomó en 1600 f4, está bien la fotografía, bien hecha, tamaño 6x4, y la tomó con una Nikon 5100, si está muy bien hecha la fotografía, está un poquito abierta, tiene composición, vamos bien, no hay tanto problema, ok, bien, Alex, ok, bien, aquí voy a hablar de algo, con Alex, es un buen amigo, buen amigo mío, y, ¿qué tenemos aquí? Tenemos bien el enfoque, me gustan los tonos un poquito amarillos, no sé si fue por balance de blancos, déjame ver si me parece por aquí, ok, tenemos 800, ISO 200, muy bien, tiene velocidad, para que salga la foto nítida, vean esto, aquí podemos ver, que la fotografía, eh, aumente mucho, a ver, aquí está, la fotografía se ve nítida, ¿sí? Y, hay algo que, muchas veces queremos hacer nuestro fondo borroso, y el fondo borroso, lo que podemos hacer es, cuando, el sujeto que yo voy a fotografiar, supongamos que este es mi sujeto, ¿sí? Yo tengo que mi cámara está cerca del sujeto, pero está lejos del fondo, eso hace que el fondo se vea borroso, es por eso que aquí, Alejandro está utilizando un F8, una apertura de F8, y por eso se ve el fondo borroso, porque él está más cerca del sujeto, que el sujeto del fondo, ojo con eso, está bien tomada, es una práctica, es un ejercicio, pero, prueba, que, eh, ¿cómo se dice? Aislar, aislar tu flor, esto en composición viene siendo, si tú de esta flor, me la pones solamente que se vea lo verde, y no se vea la parte superior, esto, ni tampoco esto, vas a hacer que quede tu foto aquí, quede moviendo tu ángulo de cámara de arriba a abajo, y tratar de que tu flor quede exactamente en esta parte, que no veamos nada, creo que va a ser más llamativo, porque aquí vemos una casa, pero en composición nos jala mucho esta línea de aquí, entonces está peleando, técnicamente está bien hecha la foto, está bien expuesta, pero nos falla un poquito la composición, ¿vale? esa es mi observación, en esa foto, en esta está muy bien, tenemos que fue tomada a una velocidad de 100, vean, aquí con un 200, vean que es 12 a día, pero puede usar perfectamente, su ISO 200, a una velocidad de 1 sinabo, y f8, y vean que sale muy bien, la imagen del árbol, se ven todos sus detalles, está muy bien, y pues al parecer parece un, esta composición es buena, es una composición en diagonal, vamos a ver por acá, esta es Ana Paula, muy bien Alex, muy bien tus fotos, Ana Paula, ok, Ana Paula, acércate más, también está bien la, bien la exposición, está bien el enfoque, pero acércate un poquito más, a tus, a tus flores, para que, que vean, aquí me voy a adelantar un poquito, con esta de Ana Paula, y vean que es, cuando hacemos fotografía, lo que ustedes quieren enseñar, que se vea, y traten, de quitar, todo lo que no contribuye, a la imagen, por ejemplo, en este caso, aquí vemos la flor, el único detalle, la única observación, que le puedo poner a Ana Paula, es que nos faltó aquí, un pedacito, esto tenía que ser, un poquito más centrado, ¿por qué centrado? porque es un círculo, yo siempre he dicho, que la fotografía, no es, un tiro al blanco, y que todo, tiene que ir centrado, no, al contrario, hay, cuestiones de composición, que podemos poner, las masas de un lado, otro por acá, y equilibramos, eso se ve más adelante, en cursos de composición, pero, pues buscamos, háganme cuenta, que pone, si pongo una cosa aquí, pongo otra cosa acá, y voy distribuyendo, y hago un equilibrio, ¿sí? pero en este caso, tengo un círculo, que es, la flor, entonces, me faltó un poquito, que estuviera acá, ok, es una base en composición, pero en este curso, que es, toma, tu foto está, muy bonito, además, tiene un contraste, de colores, que son, contrastados, el verde, es contrario, del rojo, sí, son colores opuestos, y eso es lo que hace, tan bonita la foto, y si se fijan, la iluminación viene, de un lado, háganme cuenta, por aquí, viene la iluminación, porque se ven, sombras, ¿sí? no sé si fue iluminación de flash, o fue, luz natural, pero se ve, muy bien, creo que, está muy interesante, y vean, ISO 400, 2000, eh, 3200, y 5.6, yo creo que en esta, pudimos ir a, pudimos haber utilizado, ISO 100, y bajar, de 1600, 1600, hubiera sido la, la velocidad, en 200, 800, háganme cuenta, si esta foto, la tomo en ISO 100, como hago, menos sensible el sensor, voy a meter, más luz, voy a dejar que, tenga más, exposición, por medio de acá, entonces, si yo le pongo en 200, aquí sería, 1600, pero si le pongo en ISO 100, se va a tomar en 800, y en 800, ya es una velocidad, que puedo manejar, perfectamente, en mi cámara, fue luz natural, pues se ve muy bonito, la bola, me gusta, el color, me imagino, que ya fue, fue como a las 4, de la tarde, me pone, que yo fue, a las 4, y pues había, se ve muy bonita, la luz, tu balance de blancos, a ver, me aparece por aquí, en sombra, ok, aquí está, ese, ese color dorado, fue porque, fíjate, aquí, vean, que chismoso, es esto, miren, aquí tenemos, fuente de luz, sombra, si, tu balance de blancos, lo tenías en sombra, y por eso, le puso, un tono, dorado, ojo con eso, y esto es un poquito, más avanzado, nuestro balance de blancos, lo podemos utilizar, también, para darle, tono, a nuestras imágenes, en este caso, yo estaba pensando, que era, pues más tarde, ya casi un atardecer, pero si hubiéramos puesto, luz de día, en el balance de blancos, ahí se hubiera salido, bien, bien nítida, los colores reales, de cómo se tomaron, pero, o me está engañando, Ana Paula, no, muy bien, me gustó, al ponerle sombra, estás aprovechando, que, el filtro, que le pone, un poquito dorado, y hace que se vea muy bien, es una manera de, hacer, hacer, hacer fotografías, bien, vamos a ver, nuevamente aquí, nos pasa lo mismo, que, que con, con Alejandro, al ver una camioneta atrás, y la flor aquí, se ve muy bien la flor, estás haciendo que el fondo, se vea borroso, pero, pues, ves muchas cosas, y son fotos, que no llaman la atención, chequen esto, miren, vean esto, aquí ves la flor, se ve muy bonito, y solamente ves la flor, y en este caso, ves la flor, y ves la camioneta, y ves para atrás, y tu ojo, no se queda, es una foto, que no tiene, una composición precisa, esto es más interesante, claro, como te mencioné, nos faltó, me quedaste de ver, la parte de aquí abajo, tómalo en cuenta, no estoy calificando eso, pero bueno, sí, casi de esa hora, muy bien, bueno, pues es lo que dicen ahí, tus metadatas, vamos a ver acá, esta otra Ana Paula, que se ve padre, ok, mira, en esta curiosamente, hay más elementos, está bien tomada, yo la hubiera tomado, un poquito más oscurita, ¿por qué? porque en esta área, déjame ver, te la pongo por aquí, ya estamos, hay detalle, pero siento que se hubiera visto, un poquito mejor, un poquito más oscurita, nada más, un poquito, ¿sí? y esta foto, se tomó en ISO 400, y de una milésima de segundo, y 5.6, muy bien, va muy bien, si la pudiste haber tomado, si la tomabas en ISO 200, hubiera sido 500, y ISO 100, hubiera sido 250, hágate cuenta, ustedes tienen que tener su ISO, de acuerdo a la velocidad, que van a tomar sus fotos, ¿sí? por ejemplo, con esta foto, te hubiera salido muy bien, en ISO 100, porque hubiera sido 500, 250, 250, tú ya puedes sostener, tú, 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 ¿cómo se llama? tu cámara en la mano, si tienes un objetivo de, 100 milímetros, déjame ver, qué distancia focal tenías aquí, tenías una distancia focal, y aquí me aparece, de, a ver, déjame, abro un poquito más, esto, y aquí me va a aparecer, vamos a ver si lo pueden ver, aquí, viene, aquí está, ok, tenías una distancia focal, de, 82 milímetros, o sea, 82 más 82, vean, no les miento, aquí me dice, que su distancia focal, la tenías en 82, la tomaste con un objetivo, de 18 a 55, y tenías puesto en ese momento, una distancia focal, que era de 85, porque esa es la conversión, más o menos, como está, entonces, 85 más 85, 162, sería tu velocidad mínima, a utilizar, y bueno, si tú ponías ISO 100, tu velocidad, que ibas a poner era 250, entonces, era más, de lo que te daba este número, por lo tanto, la foto, no te iba a salir movida, yo sé que es un poquito complicado, pero poquito a poquito, lo vamos a ir entendiendo, todo eso, esto es muy bonito, un framboyal, y aparte, están muy bien enfocadas, las fotos, tienen muy buen contraste, está cerca, y pues muy buena exposición, me gusta, que sí está bien, 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 bien expuesto, se ve todos los detalles, esa es una foto bien expuesta, recuerden, no es un curso de composición, pero cuando quitas elementos, cuando quitas cosas, se ve, se ve mucho mejor, a cuando tienes todo, revuelto, si, miren, por ejemplo, esta pues tenemos, buena composición, también aquí, las fotos de Piri, aquí vemos al perrito, me hubiera gustado, sin esta, sin esta marca, de aquí de arriba, pero, porque estamos viendo, exactamente, lo que nos quieren mostrar, nada nos distrae, aquí, al señor lo vemos, muy bien, que está haciendo una acción, lo único que detiene esta foto, como lo comento nuevamente, es que está un poquito movida, pero bueno, eso lo vamos a ir solucionando, bien, ya vimos las fotos que, que, que teníamos, van muy bien, sí, quiero ver más fotos, por favor, por los demás, no se me, no se me quede, sin enviarme fotos, por favor, porque si necesito, ir viendo, sus fotos, ah, Judith, me enviaste fotos, déjame ver si las puedo bajar, así, rapidito, déjame ver, aquí, yo no hago la grabación, y, bueno, a ver si, guardo todo acá, y viene para acá, Judith, así rápidamente, cuál es tu, qué tipo de cámara tienes, si me puedes decir, en lo que yo bajo, tus fotos, y viene para acá, aquí, ok, guardar todo, ya estamos haciendo fotos, lo que es más difícil, cuando vamos empezando, a hacer fotografía, es cobrar por las fotos, sí, eh, tomen en cuenta, que si van a hacer fotografía social, empiecen cobrando, aunque sea poquito, pero, no lo hagan de gratis, vean eso, como que también les puede ayudar, a su economía, y hacer fotografía, porque pues, van, se van dando cuenta, de que van a ir, mejorando, y aparte tienes, la responsabilidad, de entregar, unas buenas fotos, entonces, pues ahí le va echando, uno, gana, dónde están las fotos, yo las acabo de descargar, por aquí, aquí están, ok, vamos a ver, yo en más graduación, dos, tres, tres, ok, y, bien, aquí está la una, ok, vamos a empezar desde aquí, ok, Yolma, ¿qué querías hacer con esto? ¿Qué es la, la grabación digital, que es la virtual? Ok, me estás contando, una pequeña historia, bien, ok, bien, vamos a ver, Yolma, coméntame un poquito más, de tus fotos, muy bien, por lo que veo, me estás narrando, la historia de, la, de la graduación, virtual, de que no pudo ir el joven, a su, a su graduación, y fue una, una, pues ahora sí, una, graduación, virtual, triste, es complicado, pero, la tema fue en las relaciones, que muchos, no tuvieron, ok, esto es interesante, porque tú ya estás pensando, en un proyecto, si, ya me estás hablando, de una situación específica, y me lo estás narrando, cosa que yo vi en las fotos, y luego, luego dije, bueno, se relaciona con una graduación, que es a distancia, y, fue una de las, las graduaciones, que muchos, no tuvieron, ok, ojo con eso, me estoy diciendo, que muchos, pero yo solamente veo, a un chico, ¿sí? Entonces, que, un cover en específico, porque yo todavía no veo muchos, en este proyecto, no más veo uno, ¿sí? Ojo con eso, nada más, pero, me gusta cómo lo manejaste, bien, eh, posiblemente, ok, lo que más tiene son 400, ok, veo que aquí hay un detalle, algo que se llama, de compensación, déjame ver, si tienes un parámetro, en tu cámara, que te está afectando, ¿sí? Y me dices, que tienes la 5100, hay una parte, más o menos, cuando tú, buscas en la I, por aquí, en la esquinita, te marca, un más menos, ¿sí? Hay uno, que es, rayito, más menos, déjate, busco esto, en internet, para que, para que lo veas, desde el icon, Nikon, de 5100, ah, vamos a ver, desculpa, desculpa, ahí tienes un detalle, que tienes una compensación negativa, quiere decir, que tus fotos, te van a salir, siempre, 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 oscuras, y eso es un detalle, que mucha gente, que tiene Nikon, mira, aquí está, en esta parte de aquí, mira, aquí, donde está la manita, tiene un más menos, y aquí dice, menos 1.3, tú esas fotos, que tomaste, las tomaste, menos 5, porque me lo está indicando, Rich, no porque yo haya estado ahí, sino porque me lo está diciendo, el software, métete ahí a tu cámara, y por favor, aquí, regularmente, regularmente, ojo con eso, y para todos, el más menos, es la compensación de exposición, no confundirlo, con el que tiene un rayito, como un rayo, más menos, esa es compensación de exposición, de flash, el que es compensación de exposición, es este, y este, regularmente, nuevamente, se los digo, regularmente, casi siempre, lo tenemos que tener en cero, para todos, Canon, Nikon, Sony, Pentas Boy, Lander, Leica, Olympus, ahí cuando se me va, Face, Hasselblad, todas las cámaras, si, todas las cámaras, debemos de traerlo, en cero, solamente hay, algunas situaciones especiales, en que cambiamos, estos valores, pero yo me he dado cuenta, y esto, porque le ha ocurrido, a varios de mis alumnos, que tienen Nikon, no sé por qué, es muy fácil, cambiarle Nikon, y luego, andan con fotos oscuras, si, entonces, ese detallito, lo tenemos que, corregir, va que va, toma en cuenta, porque, estás batallando, y me estoy dando cuenta, que dice eso, porque mira, aquí me lo está diciendo, en Bridge, si, que hiciste una, subexposición, y aparte, tenemos un grave, error, mira, me está cerrando, mucho tu diafragma, tienes el diafragma, así, cerradito, bien chico, y eso hace, que te tardes, mucho tiempo, en la exposición, recuerda, para que el diafragma, esté grande, abierto, los números, son pequeños, y estoy hablando, de, 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5.6, hasta ahí, y ahí, el diafragma, está abierto, si tú, sigues, 5.6, 8, 11, 16, 20, 22, pues cada vez, se hace más pequeño, a medida que crece esto, y quita luz, entonces, esta foto, no tienes tanta profundidad de campo, para utilizar estos valores, este es muy cerrado, esto se utiliza, para un paisaje, para un paisaje, que vas a utilizar, 11, 16, más o menos, si, y, cuando quieres que se vea todo nítido, pero, en esta foto, pues prácticamente tienes, el cuaderno, si, y, y la computadora, pero, aquí la idea es de que, de, de que se me hace muy, 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 muy excesivo, esto, vamos a ver acá, perdón, era esta, esa es la foto, la que tenía, si, era esta la foto, la que tenía, era la que, de la que estaba viendo los metadatos, mira, aquí en este caso, si te sirve que la tengas, en 20, si, en este caso, si, en, porque se ve nítido, hagan de cuenta, que mientras yo más cierro, el diafragma, lo que está, a lo lejos, se va a ver nítido, vean todo aquí, como se ve, que se ve bien, el lado, todos los detalles, no se ve eso borroso, cuando yo abro mi diafragma, el fondo se vuelve borroso, va, aquí sí, aquí sí me está, me está dando, y aquí sí, vale la pena, el que hayas tomado tu foto, en menos 5, si, porque estás haciendo que, salga lo de atrás, y lo que tienes en frente, se vaya oscureciendo, pero, aquí no, en esta sí, en esta no, 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 no podías, aquí era con cero, vamos a ver esta, que tenemos acá, el juramento, a ver si tienen algún comentario, porque no lo estoy, no lo estoy viendo, viendo aquí, más de menos, bueno, hoy tengo un problema, con la mañana, es muy fuerte, gracias Paulina, te esperamos, puedes ver el, puedes ver la repetición, en unas horas más, ya es cuando se termina, de procesar el video, vuelve a subir, te encargo tu, tu like, y pues gracias, por estar con nosotros, y vive, ok, por todo sí, sí, muchas veces pasa eso, de que le picamos a todo, pero no se apuren, aquí le des, ustedes vayan viendo, y les de curiosidad, es una introducción, este curso, que vean que hay más posibilidades, sobre todo, si empiezan a manejar bien su cámara, y le empezamos a mover, no pasa nada, el moverle, pero sí, si tenemos una información, más, más adecuada, más actualizada, y leyendo el manual, nos va a ayudar a encontrar, todos esos detallitos, bien, en este caso, de, de, mirar, aquí hay, unas diferencias, es la misma fotografía, pero una, ahí ya se me fue, a ver, dónde está esta foto, dónde está, dónde está, aquí está, dónde está, aquí está, una es un sesentavo, y la otra, a ver, creemos y movimos, no sé por qué, no, es la misma foto, pero no sé por qué, si la, no sé si la procesaste en RAW, yo el más, porque, porque me salen dos fotos iguales, con las mismas características, de toma, pero, una sale más oscura, o sea, tiene el mismo, la 03, yo en la graduación 03, guión 1, y como que, si estoy duplicado, de la foto, me imagino que la tomaste en RAW, y una la hiciste oscura, y una la hiciste con más luz, dime si es, si ya está editada, ándale, o sea, la original es la oscura, y la otra fue cuando ya la, ya la editaste, ¿verdad? Ya estaba cayendo en la trampa, ok, ya está, ya está editada la foto, me dice, Yolma, ok, me gusta de que si está muy bien, el, el contexto, del, del chico, o sea, estás, me gusta, parece, pues una pequeña fotonovela, y si, mira, una de las cosas de, de editar, es que, una foto que no sale oscura, la podemos hacer, más clara, ¿sí? pero recuerda que esto, esos detalles, los vas a poder hacer, en la toma, poniendo el dispositivo, en cero, va haciendo una compensación de imagen, y ahí vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hablar, acerca de los modos, semi-automáticos, que tiene la cámara, ya nadie más me envió fotos, déjame ver, si era algo que llegó, nadie más, no, ya nada más, ya nada más las de, las de Judith, este, ¿qué te voy a decir Judith? Ay, el balance de blancos, eh, nada, mira, el balance de blancos, se afecta mucho, por los colores, cuando tenemos un balance de blancos, déjame ver aquí, en sombra, bueno, aquí nuevamente, tenemos, un balance de blancos, en sombra, eh, sombra, es cuando da la luz, todo, pero, mira, en este caso, antes de tomar tus fotos, prueba utilizar, luz de día, y luego sombra, sí, o un balance automático, chequen, cuál es donde se ve, la luz más real, te voy a decir por qué, porque aquí tenemos, un tono, que es un, que es un verde, como fosforescente, que tiene amarillo, ese, ese verde, tiene amarillo, entonces, ¿qué sucede? tú a ese verde, le pones más amarillo, se empieza a ver, casi, pues, muy amarillo, ve el piso, se ve muy amarillo, lo blanco, de, de la mesa, se ve amarillo, y, pues, se ve más, más verde, más verde todo, y cambian los colores, entonces, a lo mejor aquí, si tú hubieras puesto, un luz de día, los colores, y luz de día, se lo repito, salen como deben ser, salen como son, no te corrigen nada, y yo creo que para esta opción, era lo mejor, o un balance de blancos, automático, ¿sí? Aunque automático, te iba a hacer un poquito más azulita, la imagen, un poquito, pero yo creo que era la mejor, la mejor opción para esta foto, luz de día, o automático, ¿sí? tómalo en cuenta, prueba antes de tomar tus fotos, prueba cómo se ve, y cómo responde, si tienes acceso a la habitación, haz unas pruebitas, con diferentes balances de blancos, y decide, cuál es el color, porque, el balance de blancos, se modifica, con, con los colores, que, que tenemos al fondo, pero en general, bien, vamos bien, y, aquí por ejemplo, estabas en un sesentavo, y, pues, se salió bien, porque el chico, no se estaba moviendo, estaba, estaba posando, estaba más tranquilo, bien, si hubiera, hubiera mejorado, definitivamente, mira, siempre, siempre que ponemos fondos, blancos, negros, o grises, todo se ve mejor, si te fijas, mira, aquí yo tengo un fondo, gris, esto es un fondo de papel, no es, no es una pared pintada, aquí es donde yo tomo mis fotos, estoy en el estudio, y aquí, pues, me caigo en el escritorio, para ponerle las luces, para video, todo eso, y empezar a hacer esta transmisión, siempre, traten de quitar, elementos que no nos funcionan, aquí, por ejemplo, pues, en esta foto, nos funciona, de que no hay nada más, está la pared, verde, está el joven, está la mesa, en su computadora, la mesa, con la computadora, pues, no hay más, y alcanzas a ver, que hay alguien en la pantalla, y el joven, que está con la mano, levantada, haciendo su, su juramento, ¿sí? Entonces, inmediatamente dices, ah, es una ceremonia de graduación, por internet, no hay, no, 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 no hay idea, ¿sí? Vean mucho, fíjense, vean mucho, fotógrafos, revistas de moda, si ustedes ven las fotos, de la revista, Vogue, el, pasar, van a ver que, en las partes de adentro, siempre fotografían chicas, que están en un fondo gris, un fondo blanco, y están brincando, entonces, tú nada más ves la ropa, o ven, o ponen una foto de un zapato, en fondo blanco, fondo de, de un color, negro, gris, de lo que ustedes quieran, pero siempre va a lucir más, si solamente te muestro, lo que quiero que veas, y le quito todo lo demás, ¿sí? Tómenlo en cuenta, y van a ver que sus fotos van a mejorar, quiten elementos, ¿sí? Eso es, eso es bien importante, ok, bien, les comentaba, que les quería hablar, acerca de los, de los automatizados, vean, aquí tenemos, la P, la TB, la AV, y la M, que en caso de Nikon es, M, E, A, S, y P, cambia un poquito, entonces, los semiautomáticos, vamos a ir con esos, totalmente manual, pues es cuando, en la M, cuando yo tengo que elegir, velocidad, diafragma, y obturador, tres cosas, pero, en la P, aquí, aquí se los voy a, se los voy a poner, en la, P, en el modo P, modo programado, solo, elijo, el ISO, ok, entonces, ustedes le van a poner, en la P, le pongo, a mi cámara, en la P, y aquí, yo nada más, voy a, seleccionar, el ISO, la cámara, me va a dar, la mejor combinación, de velocidad, y, diafragma, y está programada, al que, tratan, siempre, de abrir, lo más posible, el diafragma, para tener, un, una velocidad alta, obviamente, que eso, depende del ISO, tómenlo en cuenta, porque eso, depende del ISO, en situaciones, en que, andamos con la prisa, de que, pues a lo mejor, no queremos pensar, tanto en fotografía, queremos divertirnos, si queremos, la foto rápido, esta es una manera, de hacer foto rápido, también le pueden poner, el ISO automático, y se vuelve, pues, mucho más rápida, la cámara, porque ni siquiera, vas a pensar, en que hizo, ponerle, entonces, por ejemplo, si quiero hacer algo, de deportes, o algo así, fotografiar niños, o están jugando, algo así, pues le pongo, en la P, un ISO 400, y, tomo mis fotos, y la cámara, decide todo, porque yo nada más, tengo que preocupar, por enfocar, y disparar, eso es, como se, como se maneja, y déjenme, voy a conectar, ya voy a desconectar, la computadora, que tengo atrás de mí, y voy a conectar, la cámara, para que empiecen a ver, como, como se maneja, esto, desde el cabecito, aquí estamos, aquí estamos, y, hagan las pruebitas, ahorita, pongan la, pongan su cámara, en la P, pongan el ISO, pues depende, la, la luz, que tengan, en su habitación, en su oficina, donde estén tomando el curso, eh, enseñennos a poner, el nombre, ah, sí, claro, qué bueno, que me, que me, que me acordaste de eso, porque luego se me ve el labio, va, que va, sí, déjame, antes de, antes de que, pase eso, va, déjame, me conecto a la cámara, y ahorita, miren, está bien sencillo, en, Canon, Nico, no lo sé muy bien, dónde está, pero lo van a tener, en el menú, no en la I, en el menú, también en Canon, presionamos menú, y, voy a irme, en Canon, miren, es en la parte de la pinzita, voy a ir para acá, a ver, aquí, en Canon, van a buscar donde dice, información de copyright, ¿sí? En Nikon, también viene algo de copyright, y aquí, simplemente, nos metemos, aquí me dice, que mostrar, el info de copyright, lo que ya le, le, le programé, a mi cámara, aquí, por ejemplo, dice, autor, Eduardo Luzuriaga, mi teléfono, mi, derecho de autor, Eduardo Luzuriaga, y le pongo mi, correo electrónico, o si a alguien le gustó, una foto mía, en internet, todos estos datos, se agregan, en su, archivo fotográfico, ¿sí? Todo esto, ya ustedes, no lo tienen que escribir, siempre que tomen una foto, su foto, ya se va, con estos datos, entonces, si ustedes suben, a su foto a internet, hagan de cuenta, que procesaron en JPG, y la suben de volada a internet, ya su foto, ya trae sus datos, quien la tomó, y todo esto, ¿sí? Así no hay nada, de que a Chuchita la bolsaron, ni nada, sino que ya tienen sus datos ahí, y eso es importante, porque ya no los tienen que escribir, también, Nico tiene esta opción, Sony también, casi todas las cámaras, lo tienen, busquen, donde está el copyright, y viene en el menú, regularmente, viene en la tincita, algo así, que son las opciones de cámara, Nico viene por colores, y bajas, de arriba para abajo, y ahí vas buscando, donde está, eso es, la información de copyright, ¿sí? Ya me han tocado varias cámaras, y bueno, entonces, es muy importante tener eso, bien, ya que bueno que me recordaron de eso, porque sí les había dicho, que les quería enseñar a poner el famoso copyright, y es padre, porque siempre, ya tus fotos van a estar marcadas, con tu nombre, y eso, aparece, en las aplicaciones, como es Rich, te va a salir, y ya tienes, tus fotos marcadas, bien, en este caso, vamos a, voy a poner mi cámara, en el TPM, la chiquitina, ahí vamos a ver, ahí estamos, ahí vamos, una bolita, bien, ¿alguna duda? Si encontraron lo del copyright feeling, lo puedes encontrar, la, puedes encontrar, lo del copyright, dime si si o no, que no te, no te apoyaste, porque, aquí tengo a los famosos, pitufos, ¿sí? ¿Por qué puse esto aquí? bueno, primero que nada, tenemos que enfocar, qué queremos, cómo queremos enfocar, nuestra imagen, perdón, perdón, a ver, estamos, si no, miren, vamos a enfocar, ahí estamos, ya enfocado, sigo buscándolo, no, pero aquí no busco, búsquelo en copyright, ahí, ahí, ahí debe, de venir, siempre hay una, siempre hay una opción, ¿sí? Para eso les va a ayudar, su manual, déjen así rápidamente, a ver si lo encuentro así de, 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 de rápido, a ver, NIP, con, B5100, copyright, right setting, aquí estamos, y, miren, aquí hay un, un, un video, se los voy a poner, bueno, se los voy a poner, está en inglés, de la 5100, para que, para que lo vean, puede que encuentren algo, en español, pero aquí les voy a poner, el video, copy, right, para la NIPON, de 5100, bien, ahí está, ahí les dejo el link, y ahí está el video, de cómo poner los, 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 los text, y bueno, después de que pasen todos los anuncios, va, 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 ya pasó, omitir anuncio, y bueno, pues aquí van a ver, miren, está en la parte de la pinzita amarilla, y dice, copyright information, ¿sí? es, depende de cada cámara, ¿sí? tómenlo en cuenta, ahí, ahí les puse su, su, el video, para los de NIPON, ya para los de otras marcas, pues ya sería buscarle, este, ya, de acuerdo que tú tienes una cámara, bridge, no sé si tenga la capacidad de ponerla, ok, estos son detallitos que ya vienen en cámaras, que ya dan el siguiente salto, pero búsquela y posiblemente lo traiga, el nombre del dispositivo, eso, y si, si me habías comentado, y es una cámara bridge, posiblemente no tenga esa opción, recuerda que la cámara bridge, es una cámara que va hacia, enfocada hacia, una persona que, ya quiere hacer fotografía, un poquito más avanzada, que las camaritas chiquitas, de cuadritos, así, pequeñitas, que son totalmente automáticas, y ya quiere empezar a hacer fotografía, ¿sí? pero no tiene todas las opciones, que tiene una cámara, ya más completa, ¿sí? más, 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 más avanzada, entonces posiblemente, no la tenga, y eso, pues, ya depende de, de, de la cámara que tengas, bien, eso es como se pone nombre, ahora bien, cuando yo tengo mi, mi cámara en, la P, pues simplemente, disparo, nada más pongo mi ISO, aquí en este caso, vean, tengo el ISO automático, yo puedo elegir, en la parte de aquí abajo, si ven, aquí estoy moviendo el ISO, y yo puedo elegir, qué ISO tomar, vean que, miren, voy a tomar una foto, en ISO 100, ahí está, ahí está mi ISO 100, enfoco, ahí está, la foto se ve así, ahora voy a subir, el ISO nuevamente, para la parte de arriba, voy a subirlo, pero lo voy a tomar, en, ISO 25600, va, ahí está, cuál es la diferencia, de las fotos, vamos a ver las fotos, ahí está una, y aquí está la otra, esta fue tomada, con ISO 100, y aparte, tengo una compensación, yo adicionalmente, bajo esta compensación, me pasó lo mismo, que le pasó a, Yolma, si era Yolma, sí, Yolma que traía, una sobreexposición, ahí está, entonces esta es, ISO 25000, vean, ISO 25000, vean cómo se ve, ahí va, la foto, ya tomé, eso, ISO 25000, ahora voy a cambiar, el ISO, a ISO 100, ahí está, ISO 100, ahí la voy a tomar, le pongo, y va, entonces quiero que vean aquí, la diferencia, ISO 100, este es ISO 100, aquí lo dice, se tomó a, un sexto, de segundo, a 5.6, ¿por qué? porque aquí hay poca luz, ¿sí? Pero si, cambio, la foto, a ISO 25000, la foto ahora, se tomó a, 320, F11, pero, vean que, esto cambió, la foto se ve, igual de iluminada, pero, el aumentar tanto, el ISO, me provoca, que se vea, mucho ruido, vean cómo se ve, si ven todos esos puntitos, vean nomás, eso es ruido, de, por haber tomado, mi foto, en ISO, 25600, y este es ISO 100, sí, entonces, por eso, siempre debo tener, un ISO bajo, pero, si lo subo, tampoco subirlo mucho, ya habíamos quedado, que lo máximo, que podemos subir, nuestro ISO, regularmente, es 1600, 3200, ya, cuando mucho, tómenlo en cuenta, bueno, en la P, ustedes solamente, eligen, el ISO, que van a tomar, su foto, la cámara, va a elegir, automáticamente, la velocidad, y el diafragma, para qué me sirve eso, cuando quiero hacer, una foto rápida, y no me quiero, quebrar, la cabeza, si, es válido, si, si es válido, también, no es mejor, ni nada, simplemente, ustedes digan, pues nomás, quiero tomar el ISO, ya que la cámara, elija, velocidad, y diafragma, ok, pero ahora, tenemos, algo especial, una de ustedes, le dice, a mí me gusta, el paisaje, bueno, a quien le guste, el paisaje, le va a poner, en la AV, en Canon, pero si tiene, Nikon, le va a poner, en la A, si, en Sony, también es la A, ok, la A, me permite, elegir, dos valores, nada más, y la cámara, me va a elegir, el tercer valor, en este caso, cambiamos la pantalla, y, en AV, o A, yo solamente, voy a elegir, mi diafragma, mi ISO, y la cámara, me va a dar, el tercer valor, que me falta, que es, la velocidad, para qué me sirve esto, bueno, yo voy a utilizar, AV, cuando quiero hacer, una foto, en que el fondo, se vea borroso, voy a hacer, voy a utilizar esto, cuando quiero, que, se vea el fondo borroso, o fondo nítido, recordemos, que valores, de diafragma, de 1, si, desde el 1, hasta el 5.6, si, son para fondos borrosos, y, oficialmente, debe ser, hasta el 4, estoy dando, un poquito más, porque entiendo, que no tienen, objetivos profesionales, que tenemos, los que vienen, de cajita, si, entonces, de cajita, quiero decir, cuando compramos la cámara, que es el objetivo, el lente, que viene, pues, en la cámara, que es nuestro primer lente, que no hemos invertido, en comprar, objetivos más profesionales, si, no tiene nada de malo, los podemos usar, si, ahora bien, simplemente, no abren más el diafragma, sus objetivos van a empezar, en 3.5, así como el que tengo, en mi camarita miniatura, esta miniatura, que tengo aquí, pues, tiene un objetivo, que no es profesional, es el objetivo de cajita, es el que viene, de paquete, lo utilizo, si, si lo utilizo, también, tengo pocos profesionales, pero regularmente, pues, trato de sacarle, lo más que pueda, el jugo, a lo que, a lo que tengo, y ustedes también, quiero que piensen así, bien, entonces, si tengo aquí, mi cámara, bueno, lo que voy a hacer primero, es poner mi ISO, y yo le digo, ¿sabes qué? quiero tomar una fotografía, en 3.5, ¿qué velocidad, me vas a dar tú? La cámara, te va a decir, la velocidad, y tú no tienes, que estarle moviendo aquí, va, tú solamente, le pones, el ISO, y dices, bueno, ¿quiere un fondo borroso? Ah, ok, fondo borroso, se hace, si yo pongo, entre, el F-stop, 1 al 5.6, bueno, mi objetivo, abre, el diafragma, lo máximo que abre, es 5.6, entonces, voy a abrir, a lo más que abre, mi diafragma, y voy a tomar la foto, y al presionarle, el botón, ¿sí? La cámara, me va a dar, la lectura, de, cuánto, se va a tomar la foto, en este caso, bueno, mi cámara, me está indicando, que la va a tomar, en, foto, en, un 25, hago de segundo, tomó la foto, y la foto, se toma, en, un 25, hago de segundo, ahora bien, esta foto, aquí se tomó, está bien expuesta, ¿sí? y se tomó, un 25, hago de, de segundo, aquí la cámara, un poquito, para que vean, se tomó, a 25 de segundo, y aquí tenemos, un poquito más, eso está apareciendo, aunque sale, sabe que, está saliendo, ay, es que, veo aquí algo, ah, no, que me estoy confundiendo, con, con la cámara y todo, esto es, la computadora, sí, que está saliendo reflejo, ok, va, bien, ah, no, esto es la foto, ok, ya, esa es la foto, me sentía extraño, de que veía algo ahí, bien, va, va, ahí se toma la foto, y la foto se toma, automáticamente, te da, te, te, te da la velocidad, aquí se alcanza a ver, esta, pero no le pongo play, le voy a poner play, y, se tomó esta, en un décimo de segundo, a 3.5, o sea, ella decide, este valor, sé que a lo mejor es un poquito complicado, pero ahí les va de otra manera, si yo quiero hacer paisaje, porque tengo una paisajista por aquí, si yo quiero hacer paisaje, quiero que todo se vea nítido, yo no quiero fondo borroso, entonces, lo que voy a hacer, es, le pongo en A, o A o B, y digo, ok, yo quiero que todo se vea nítido, entonces, voy a tomar mi fotografía, con un F, perdón, con un F16, entonces, aquí, yo cambio, mi F, déjenme, cambio aquí, aquí estamos, y aquí, miren, voy a cambiar mi F, y le voy a decirle a la cámara, me vas a tomar la foto, en F16, ya te puse que quiero calidad, quiero que me tomes la foto, en F16, pero ojo, ojo con eso, y eso es bien importante, siempre pon tu cámara, en tripié, cuando quieras hacer paisaje, ¿sí? Paisaje es bien importante, que uses un tripié estable, y aquí, como un pequeño comentario adicional, déjenme a ti tú, como un pequeño comentario adicional, cuando vayan a comprar un tripié, traten, de invertir dinero, en un tripié, tripié es de 20 dólares, de 500 pesos, que venden, en algunas tiendas, departamentales, de cadena nacional, en México, no es la mejor opción, hay muy buenas marcas, de tripiés, como Manfrotto, Giotos, ¿qué más? Be Free, hay un sinnúmero, mi recomendación es, inviertan, mínimo, lo que viene siendo, 150 dólares, en un tripié, mínimo, un buen tripié, las puras patas, te van a costar, 500, 300 dólares, más o menos, o más, y el cabezal, la parte donde gira, la cámara, donde la mueves, donde la montas, te va a costar, aproximadamente, unos 200 dólares, más, esos son tripiés, profesionales, la cosa es, que tú necesitas, un tripié, que sea, sólido, firme, que no te vaya, a tirar tu cámara, que en un día de viento, pues no vaya a salir, disparado el tripié, tómalo en cuenta, para hacer tus fotografías, eso es, para paisaje, te va a ayudar mucho, un buen tripié, siempre es necesario, bien, entonces, yo quiero hacer paisaje, le pongo, ISO 100, porque tengo, tengo una calidad, porque voy a hacer, una ampliación, grande, voy a meter, la copia, bien bonita, de la foto, y le voy a poner, el F16, y la cámara, la cámara, va a darme, la velocidad, que requiere, entonces, en este caso, pues, enfoco, ¿sí? y disparo, vean que, vean que, el momento, que se tomó la foto, y esta foto, se tomó, en dos segundos, ¿sí? fue una foto, que se tomó, en dos segundos, vamos a ver, que pasaría, que creen que pase, si, aumento, media fragment, yo quiero, hacer una foto, pero ahora, voy a cerrar, mi diafragma, y la voy a tomar, en F22, ¿saben que va a pasar? que la exposición, ahora va a durar, cuatro segundos, el tiempo, de exposición, va a durar, aproximadamente, cuatro segundos, como se repasa, el diafragma, entonces, ahora, le quiten, le quiten luz, aquí, por el diafragma, entonces, el obturador, ahora, se tiene que tardar, el doble de tiempo, para tomar la foto, entonces, esta foto, ahora se va a tomar, aproximadamente, en cuatro segundos, vean el tiempo, dos, tres, cuatro, ¿sí? se tardó, cuatro segundos, en tomar la foto, entonces, la cámara, me va a dar, pues vean, aquí, aquí me dice, cuatro segundos, la ante, F22, cerrar el diafragma, pues se tardó, cuatro segundos, ahora, estoy en F22, está bien cerrado el diafragma, y, me cambio a F16, ahí abrí el diafragma, entonces, ya le está entrando, más luz, y, por lo tanto, como abrí el diafragma, pues ahora, en lugar de cuatro segundos, ahora nada más, se va, a dos segundos, la foto, y, ¿qué pasaría? estoy en F16, ¿qué pasaría, si me voy a F11? Abrir el diafragma, pues entra más luz, ¿verdad? Vamos a ver, si abro diafragma, a F11, 16, ahora, a F11, ¿en cuánto tiempo, cree que se tome la foto? Un segundo, porque, le va a quitar la mitad, si la foto se había tomado, en F16, a dos segundos, en F11, como abrí el diafragma, ahora se toma, en un segundo, disparo, y no tengo que hacer compensación, ni preocupándome por la reglita, nada de eso, yo simplemente la tengo que tener, en el cero, donde dice, ni más menos, que les dije que era, lo de compensación de exposición, solamente lo dejo ahí, en cero, y, ¡san se acabó! La cámara me hace, casi todo, automatizado, sí, pero yo ya le puse, el ISO, y, ¿cómo quiero que se vea? ¿Quiero hacer fondo borroso? De 1 a 5.6, el diafragma, de 8 a 22, me va a hacer el fondo nítido, y mientras más se cierra el diafragma, vamos a hacer el número más alto, más nítido se ve, ¿va? Para eso, me ayuda a un bebé, también para hacer fotografía, de retrato, por ejemplo, quiero hacer el retrato, de una chica, que es modelo, que va a estar ahí, y él me la llevé, a la calle, a clásico, a, no sé, a Mave, a, ¿cómo se llama? Los almendros, los almendros, creo que sí, no es almendros, tiene, tiene otra, otra palabra en Mave, es muy bonito por allá, bueno, me la llevo una locación, le quiero hacer foto, y quiero que se vea borroso el fondo, pues hablo el diafragma, quiero que todo se vea, cierro el diafragma, vamos a ver, Pili, que me dices, quiero el diafragma en automático, ese es mi coco, ok, ahora viene aquí esto, Pili, los nogales, exactamente, sí, me encanta, tengo fotos ahí muy bonitas, está hermoso, pero, espero, ya no sé ni qué esperar de este año, definitivamente, quería viajar este año, pero, al parecer no se me va a hacer, vamos a ver qué, qué sucede, bien, entonces, Pili me dice, que quiere el diafragma en automático, ese es mi coco, no, aquí no hay coco, aquí hay gente ilustrada, aquí hay gente, que despeja sus dudas, y aquí vamos a despejar tu duda, Pili, sí, bien, lo que tenemos que hacer, ahora, le vamos a cambiar, le vamos a poner, en TV, o en la S, S, ¿sí? Y bueno, cuando tú le pones en la S a tu cámara, o en la TUTV, en Canon, ¿sí? tú vas a elegir tu ISO, y ya que elegiste tu ISO, ahora vas a elegir tu velocidad, y tu cámara te va a dar automáticamente el diafragma, ¿para qué se utiliza eso? Cuando tú quieres congelar movimiento, yo sé que ahorita les he hecho muchos comentarios, de sus fotos, que están movidas, bien, entonces, esta es una solución, si, yo te he dicho, que tu velocidad, tiene que ser el doble, de tu distancia focal, entonces tú dices, bueno, si tengo un objetivo de 50 milímetros, pues, el doble sería 100, le voy a poner en 125, entonces, aquí cambiamos, y le pongo, la velocidad, en 125, ¿sí? trato de hacer mi foto, pero en 125 no me da, ¿por qué? Porque ya abrió el diafragma lo más que puede, ¿sí? Es que tomo la foto para que vean, y aquí, la pongo, ya abrió el diafragma 3.5, pero en ISO 100 no, porque hay muy poca luz, yo quiero que se tome en 125 ISO 100, pero la cámara ya abrió todo el diafragma, y la foto es oscura, ¿qué debo hacer? Bueno, tengo que ser consciente y decir, hey, la luz que tienes aquí, no es tan fuerte como el sol, entonces voy a aumentar mi ISO, y en este caso, lo que hago, los sabinos, también hay uno que es los sabinos, pero yo he ido a los locales, si mal no recuerdo, y me llevaron a, era una salida diferente para otro extremo, por donde viene uno por la nueva carretera de Victoria, y hay una escuela por ahí, una familia de Matamoros tiene rancho por allá, y fue que nos invitaron, y bueno, aquí tenemos una entrada que bajamos, y es como un camión, que tiene muy bonito, muy bonitos paisajes, y bueno, anduvimos nadando por ahí, todo eso, pero está escondido, no es como que donde todo el mundo va, como que eso nada más los lugareños de Jaumaden conocen, y pues, muy bonito, muy padre, miren, quería oplarar el play, pero aquí, 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 ok, entonces ahora lo que voy a hacer, es, aumentar el ISO, para, que, el sensor se haga sensible, y que con esta velocidad, y lo max, y la máxima apertura, la foto me salga bien, entonces, aumento el ISO, para acá, perdón, perdón, aquí, voy a aumentar el ISO, a 1600, ¿por qué? porque estoy en interior, entonces ahora, vean, que ahora si se ve algo, pero porque tengo, ISO 100, si yo en este caso, solamente, tengo, vean, dije que la velocidad es 125, aquí, vamos a ver, ah, el ISO, el ISO, el ISO, no es, no es, aquí estamos, ISO, aquí está, miren, vean, esto es el ISO, pero el ISO, aquí se ve como que, mete luz, no es que está metiendo luz, es, que a la velocidad, que yo quiero tomar la foto, ¿sí? la cámara está contemplando, que abriendo el diafragma, pues, necesito, tener un ISO alto, ¿sí? vamos a suponer, qué pasa si lo dejo en ISO 800, vamos a ver aquí, cómo salió la foto, y la foto salió un poquito oscura, y algo que, y algo que, que dice la cámara, miren, cuando presiono, si alcanzan a ver, aquí el valor que está dando, en rojo, aquí miren, vean aquí, y me dice, el F está en rojo, ahí me está diciendo, que, necesita luz, y dice, te voy a tomar la foto, pero tu foto, te va, creo que si era el salto, era el salto, y ya me acordé, si era el salto, era, F 3.5, aquí, me está diciendo, te voy a tomar la foto, pero te va a salir oscura, por eso está en negra, en rojo, perdón, hay varias cámaras, que me empiezan a parpadear, cuando no me basa, va, 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 no, el salto, era la cascada, el salto, no fui a ningún balneario, la posazuno, la posazuno, no fui, fui hace dos años, o menos no recuerdo, y, quedé de ir al año pasado, pero no pude ir, y este que sí quería ir, no se me va a hacer, pero bueno, independientemente de eso, luego platicamos de esos agrarios, porque está, está bien padre, si quiero volver a ir a, a hacer unas fotos por allá, bien, entonces, siempre que a ustedes, les salga, en rojo, vean que ahí se ve rojo, el diafragma, me va a decir que la foto está, oscura, pero como yo necesito, congelar movimiento, yo ya elegí, esto, entonces, haz de cuenta que, si tú ya elegiste la velocidad, y, te está diciendo que con ese, esa combinación de ISO, y esa velocidad, te va a salir oscura, tu foto te dice, hey no puedo, estoy en 3.5, y me sale en rojo, quiere decir que yo tengo que, subir, mi ISO más, vean, lo pongo en 1600, ahí está, presiono, y vean que ya no está, en rojo, ya está, ya está en blanco, tal vez podría, hasta cambiar un poquito, vean, vamos a ver si aquí, aquí, todavía me sale en rojo, un poquito menos, en ISO 1000, perdón, perdón, y luego me voy a, ISO, aquí, vean, ahí, 3.5, ISO 1250, tomo mi foto, y ahí me sale, bien, bien la fotografía, entonces, es una combinación siempre, de qué vaya a ser, en este caso, yo ya elegí, ISO 1250, y le digo, quiero que tomen la foto, en 1 sobre 125, entonces, la cámara, automáticamente, me va a dar el diafragma, esto me sirve, para cuando quiero hacer, fotografía de, paisaje, cuando quiero, que, perdón, esto me va a servir, cuando quiero, congelar movimiento, cuando estoy consciente, del movimiento, y, lo puedo utilizar, cuando es, fotografía, de, sensación, de movimiento, o, congelar movimiento, si, una de esas dos, déjame tantito, voy por algo, hoy no tengo asistentes, hoy nadie vino, a saludarme, así que estoy solo, pero, tengo algo, que puede, ayudar a comprender esto, de la velocidad, ya, hace mucho tiempo, yo creo que hay algunas personas, que, conocen, eso, es un metrónomo, se sindicalizado, sí, 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 andan, andan, quién saben dónde, creo que hubo fiesta, uno de los, un promotor, productor musical, amigo, amigo, eh, tuvo fiestas de cumpleaños, y, y me imagino, jóvenes, al fin, que ha de haber estado buena, la pachanga, entonces, eh, no quiero saber, cómo, te he terminado, sí, han de ver, han de estar devastados, como, como albañiles, en este momento, bien crudos, haciendo sandúmes, pero bueno, vean aquí, a ver, se ve aquí, señorita, yo creo que se alcanza, a ver, ese metrónomo, a ver, ahí va, vean, tengo un metrónomo aquí, viene, 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 aquí tengo un metrónomo, ahí estamos, repartamos, 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 aquí está, ahí está, si yo tomo esta fotografía, en 125, vamos a ver, cómo se ve, ¿sí? vean, se ve casi congelado, pero ahora voy a bajar, la velocidad, de esta fotografía, y ahora la voy a tomar, en, un 25 avos de segundo, ahí va, 25 avos de segundo, vamos a ver, cómo se ve ahora, vean, aquí, se ve el movimiento, se tomó, en ISO, 1250, 25 avos de segundo, ¿sí? en F10, entonces, yo siempre voy a poner el ISO, y en este caso, pongo la velocidad, y la cámara me da automáticamente, el diafragma, ¿sí? vamos a ver, nuevamente, otra, pero ahora voy a subir, a 500, ¿qué pasa si yo subo, mi velocidad, a 500, 100, 500, ¿sí? miren lo que va a pasar, le está poniendo, en rojo, le está poniendo, en rojo, me dice, hey, no puedo con eso, no puedo con, con lo que me estás pidiendo, la mayor parte, de las cámaras, parpadean, empieza a parpadear, y es ahí cuando te dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, entonces, siempre que vean, una sub exposición, sub expuesto, se refiere, a que va, a salir oscuro, y sobre expuesto, quiere decir, que va a tener, mucha, mucha luz, ok, entonces, la velocidad, la selecciono, depende de si quiero, congelar movimiento, o quiero, dar esa sensación, de movimiento, vamos a congelar movimiento, aquí, para congelar movimiento, con estas luces, miren, para que se den, una idea, de cómo está, pues aquí, el setting, del estudio, de qué luz tengo, tengo, esta iluminación, es una caja de luz, está en el estudio, tengo otra por acá, si, tengo dos luces, que aparentemente, es mucha luz, pero no, es solamente luz, que sirve para video, pero no para tomar foto, es por eso que, tengo que subir, mucho, el ISO, entonces, qué vamos a hacer, si yo quiero tener, una velocidad rápida, tengo que aumentar, mi ISO, y vamos a aumentar, el ISO, en, 6400, si, vean, ya puse mi ISO, y yo quiero tomar, mi foto, en 500, para, congelar, mi metrónomo, para que va, lo pongo, ahí estamos, ahí está, vamos a enfocar, estoy enfocando el manual, porque es más sencillo, así, ahí está, ya lo tengo enfocado, y, vean, 500, vamos a ver si esta sí, me lo va a permitir, le dice, que no, si, que tengo que hacer, aumentar más el ISO, todavía, vamos a ver aquí, 8000, y, todavía no, necesita más luz, y, todavía nos vamos a, ISO, 12800, ahí sí, me dijo que sí, vamos a ver si salió, cómo salió la foto, play, y aquí vean, ahí está, totalmente, la aguja, congelada, entonces, a medida de que yo, aumento mi velocidad, congelo más, pero, como estoy haciendo, muy rápida, la foto, permítanme apagar el metro, el metro 1, voy a enloquecer, esto yo creo que era, un testigo, para cuando, estudiaba piano, ahí está, ya está, ya está, ya está cerrado, bien, lo que pasa con esto, es de que, para yo tener, una exposición, muy rápida, si, tengo que hacer, muy sensible mi sensor, pero, porque aquí, en el estudio, donde estoy grabando, ese video, tiene muy, poca iluminación, la luz no es tan fuerte, pero, si me voy, al exterior, con luz solar, yo puedo tener, esa velocidad, con un ISO, 100, 200, 400, 800, si, dependiendo, entonces, siempre deben de tener en cuenta, esos, pequeños, detalles, cómo van a ser, sus imágenes, sensación de movimiento, recuerden que es de, un sesentavo, hasta, 4,000, 8,000, y de, un treintavo, hasta, un segundo, y de un segundo, a 30 segundos, es sensación, de movimiento, congelar movimiento, vamos a congelar, detener el movimiento, en, un sesentavo, en adelante, entonces, aquí, pues, tú ya estás diciendo, bueno, quiero que se mueva o no, ¿para cuándo me sirve esto? Piensen, en deportes, alguien de por ahí, me dijo que, hacía fotografía de surfers, de la playa, de Miramar, de lo que, eh, y, para aquí, en ese entonces, tú puedes poner, tu cámara, en un kilómetro, ¿sabón? ¿sí? Y le pones, ISO 800, le pones, fíjate, te voy a, te voy a dar el tip, para cuando, él me está poniendo aquí, hola, no, no tuve internet hasta ahorita, no te puedes, Nalia, la ventaja, es que estoy dejando abierto, los, el, todo el, todo el curso, entonces, van a poderlo ver, a su tiempo, con calma, y eso es lo importante, a mí lo que me interesa, es que se reporten aquí, pues, para tener la lista de asistencia, porque si me piden un reporte, que presente, ante, ante la, ante el, ante el Instituto de la Política, para la Cultura y las Artes, me piden que lleve una lista, que lleve un control, igual, esa es la manera, en que, en que llevo este registro, su chat, su participación, aquí es donde lo voy anotando, por eso les digo, siempre pongan un comentario, siempre marquen, hey, aquí estoy, estoy presente, bien, entonces, les comentaba, rápidamente, que, para hacer deportes, por ejemplo, voy a fotografiar, surfers, gente, haciendo surf, en la playa Miramar, ¿qué voy a hacer? Ay, sí, denle like, por favor, Pili, gracias por recordarme, denle like, y no se vayan a burlar, de mis lentes suecos, que se me rompieron, mis lentes, los buenos, estos son mis lentes, más viejos, son los de repuesto, les cuento una anécdota, llegué al hospital de lentes, y, dejé, el tapabocas en el, coche, y me corrieron horriblemente, sí, me corrieron, feo, 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 se puso la gente muy mal, entonces, bueno, no tuve más, que remedio, que ir por mi, cubrebocas, y, pues, ya no, ya, ya no me quisieron, ni siquiera atender, entonces, pues, bueno, ando con mi, con mis lentes, más viejitos, y están en juegos, así que no se burlen de ellos, gracias, León, bienvenido, recuerden que, siempre es importante, que hagan su comentario de presente, y ya con eso, los anoto, y pueden ver el curso, se tarda un rato en procesarse, yo me he dado cuenta que está más tarde, ya disponible, pero la idea es de que lo puedan volver a ver, y lo voy a dejar abierto, una temporada más, después de que terminemos el curso, pues, para que puedan revisitarlo, y si tienen alguna duda, lo ven ahí, y si todavía tienen dudas, pues, me envían un correo electrónico, que se los he puesto aquí, en el chat, para que va, bien, entonces, la idea, quiero hacer fotos, a luz de día, de deportistas, voy a usar, ISO 400, y se está atardeciendo, ISO 800, para que va, supongamos, estoy a mediodía, es el evento, y voy a hacer foto de deporte, puede ser un futbolista, puede ser carros de carrera, caballos, perros corriendo, niños corriendo, tercer solazo, ¿sí? Bóleybol playero, no sé, todo eso, y tú dices, bueno, voy a tomar, mis fotografías, en ISO 400, la velocidad, quiero que me coje la velocidad, ISO 500, ¿sí? Y ahora, voy a hacer algo, vean todo esto, lo que, lo que voy a poner, en mi cámara, voy a ponerle, como es luz de día, pues le voy a poner, el balance de blancos, en luz de día, luego, voy a utilizar, este nivel de medición, esto no lo, no lo, no lo he hablado, que es el modo de medición, pero, en las siguientes clases, ya lo vamos a, a ver, lo venimos para acá, y, en lugar de one shot, foto a foto, pues, voy a cambiar, un relajito acá, nada más, permítanme, voy para acá, yo regularmente, tomo mis fotos en, las pueden tomar en JPG, o lo pueden tomar en, o, aquí estoy en doble archivo, que doble archivo, se va a tardar, un poquito más, entonces, le voy a quitar eso, va que va, y, que voy a hacer, luego, como es deporte, voy a tomar, el ráfaga, una ráfaga alta, voy a quitar, mi enfoque manual, lo tengo, el enfoque manual, a ver, ya estamos aquí, el enfoque manual, aquí está, ya le quité, el enfoque manual, era lo que tenía, y, pongo, todos mis puntos, autofocus, si, que, ponga, seguimiento, este, en Canon, vendría siendo, el 3D, voy a utilizar, esto, que la cámara, va a encontrar cámaras, y va a seguir, sujetos que se están moviendo, y le voy a poner, en, servo, al servo, viene siendo, en Canon, o si no, en Nikon, AFC, autofocus, continuo, entonces, estos son los parámetros, para hacer reportes, elegir, S, en Nikon, o TV, en Canon, poner la velocidad, de 500, y como voy a estar, de día, con Solazo, hizo 400, va, le voy a poner, el tipo de color, que ustedes quieran, puede ser, de paisajes, y hay, si hay muchos, si hay mucho, cielo, o, verdes, si están en la naturaleza, puede ser, yo regularmente, las tomo, con 100, si, pueden ponerle, estándar, este es como la cámara, procesa sus colores, en Nikon, viene siendo, trae ahí, una ST, si, en Canon, puede, es el Picture Style, y el Picture Control, este es el balance, de blancos, ya lo dije, voy a estar en una playa, el día de soleado, pues, le pongo, mi balance de blancos, en solecito, todo lo demás, no le muevo, nada más, le voy a cambiar, a forma, de disparar la cámara, si, aquí le estoy diciendo, que, los sujetos se mueven, lo que voy a fotografiar, se va a estar moviendo, aquí, no se mueve, aquí, que siempre me está enfocando, y, ¿qué es lo que me va a estar enfocando, por aquí, aquí está, bueno, quiero que me enfoque, caras, por si me detecta una cámara, y, objetos que se mueven, es lo que le estoy diciendo, a mi cámara, que enfoque, en Nikon, viene siendo, el 3D, ese es el, el mejor, y ya que lo tengo ahí, le voy a poner, la ráfaga, si, quiere decir que, yo presiono el botón, y si me muevo así, la cámara, va, a seguir tomando fotos, pero también, como tengo presionado el botón, como tengo el, al servo, pues también va a estar enfocando, o sea, foto que yo dispare, foto que la cámara, va a estar enfocando, ¿a qué? va a tratar de encontrar, caras, o sujetos, o cosas, que se mueven, eso es una maravilla, de esto, y me lo va a hacer, en un archivo, grande, JPG, le puedo poner el RAW, pero regularmente, los JPG, te va a dar, más JPG, archivos JPG, que RAW, si, porque RAW, es más la cantidad, de datos que guarda, pero el JPG, ya viene comprimido, entonces, te va a tomar, más, más fotos, también, eso de, cuántas fotos, por segundo, toma tu, tu cámara, depende, de la memoria, que tengas, si tú compras, una memoria, que, que pueda, leer, y escribir, que se deje leer, que se deje escribir, más rápido, pues va a ser mejor, por eso hay diferencias, en las memorias, tomen en cuenta, eso, si es una memoria, que te permite grabar, 4K, que son de las buenas, si, regularmente, tienen un 10, en un círculo, que son las clases 10, son memorias, muy ágiles, que te permiten, grabar, y mientras más rápido, la memoria, puede escribirse, pues más rápido, funciona, y más rápido, se pasan los datos, y más rápido, y puedes tomar más fotos, me quita, el escocímetro, cuando pongo un automático, así es, este siempre, va a estar en cero, este no va a estar, moviendo, se da cuenta, que, tu, ya, que va a escoger, es porque va a estar aquí, pero, ojo, y aquí es cuando, entra algo, que no les he dicho, aquí siempre, te las van a tomar en cero, pero, si tú sientes, que tu foto, está, un poco, oscura, que digas, híjole, quisiera que le meta, un poquito más de luz, entonces, te vas, a la función, que dice, más menos, te acuerdas, que ahorita, en mi hijo, les dije, que hay un más menos, en Canon, sería así, me voy aquí, y le digo, todas las fotos, me las vas a tomar, más luminosas, viene siendo aquí, todas las fotos, me las tomas, con más luz, ¿sí? Entonces, ahora, todas las fotos, que mi cámara tome, me las va a tomar, con más luz, porque le estoy diciendo, que me las tome, con el doble de luz, que le meta, más luz, en cambio, yo le puedo decir, a mi cámara, también, todas las fotos, tómalas, con menos luz, quítale luz, quítale la mitad de luz, aquí sí es, quítale la mitad de luz, ¿sí? Y es por eso, ahorita, que me enseñaron, las fotos, que decía, menos 5, es que la cámara, estaba, en menos 5, hágate cuenta, aquí todavía, menos, esta cámara, lo más le llega, a más 3, tengo otra, que se me llega, a menos 5, ¿sí? Eso quiere decir, que las fotos, se estaban haciendo, muy, 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 negras, pero tú por eso, tuviste que moverle, a la, a la velocidad, y haces un montón de cosas, ¿sí? Este control, regularmente, ¿sí? Siempre lo tenemos que tener, en cero, y les digo regularmente, porque, esa es, la, la sugerencia, de la cámara, y esa sugerencia, se basa, en el ISO, que tú le pones, y este comando, que está aquí, que es la forma, en que mide, su cámara, ¿sí? Que les dije, que ese no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana, así que me van a localizar, su modo de medición, si le pueden dar una leída, a su manual, léanlo, y yo como quiera, se los voy a explicar, sobre todo, Sony, que es un poquito, es un poquito, en cuanto a nombres, regularmente, es, es casi lo mismo, pero bueno, regresando, mañana lo vamos a ver eso, así que no se me inquietan, lo vemos mañana, ok, viene aquí, entonces, si yo quiero, mis fotos, aquí, el esbozímetro, no se va a mover, todo el número, que me aparezca aquí, siempre va a estar, en el cero, en el cero, yo no tengo que compensar, absolutamente nada, entonces, da lo mismo, que yo tome una foto, ahora sí que lo atornille, lo atornille con ganas, viene por acá, viene por acá, ahí estamos, sí, puedo tomar una foto aquí, obviamente, aquí sí me salió bien, oscuro la foto, vean, vean, nada más como tengo el, como bajé el ISO, a 400, vean, mi diafragma, mi diafragma me está saliendo en rojo, por eso me salieron bien oscuros, va, es que les estaba dando indicaciones, para luz de día, entonces, en este caso, yo tengo que aumentar mi ISO, vamos a ponerlo aquí como en 4000, y, bien, ahora sí, vamos a tomar, nuevamente, fotos, vamos a ver, si estoy en TV, a ver, si estoy en TV, nada más que, si estoy en TV, y un posto estudiante TV, ok, vean, y, a ver, aquí estamos, y de aquí, ok, la cámara se ajusta, para tomar las fotos, de la mejor manera, de acuerdo a su medición, si, y, me va a cambiar, el ISO, pero, me va a cambiar, el F, en este caso, pues, como tengo la misma cantidad de luz, me está tomando lo mismo, pero vean que ahí puedo decir, bueno, me salieron un poco oscuras, ¿qué puedo hacer en este caso? le voy a decir, todas las fotos, me las, quiero que me las tomes, con el doble de luz, y vean que aquí, le estoy moviendo al, más uno, pero no es para acá, aquí, estoy a más uno, y le estoy diciendo, todas las fotos, quiero que me las tomes, con más luz, entonces, va de nuevo, y ahora sí, me tomo, mis fotos, con más luz, pero, todas las va a tomar, con más luz, porque yo le estoy poniendo, en la compensación de imagen, que las tome, con más luz, vean que voy moviendo, la cámara, la cámara va buscando, los puntos de enfoque, en que enfocarse, y bueno, hice una ráfaga, esto que sirve, para cuando estoy haciendo, deportes, obviamente, nuevamente lo repito, aquí estoy usando, ISO 4000, porque, no son las condiciones, ideales, para congelar movimiento, ni para hacer ráfaga, ¿sí? si vas a hacer, deporte, ¿qué haces? bueno, pues lo vas a poner, perdón, y, nos venimos para acá, aquí, vamos a utilizar, el ISO 400, 400, tu velocidad de 500, y vas a ver, que te va a dar, tú vas a decidir, si tu foto, la tienes, con más luz, por eso, tiene un símbolo, de más, o menos luz, ¿sí? entonces, aquí, regularmente, lo vamos a tener, en cero, para acá, y lo ponemos, en cero, ahí es donde debemos, de tener, nuestras, fotos, recuerden utilizar, lo que es, servo, autofocus, continuo, el 3D, y la ráfaga, para hacer deportes, ahora sí, dudas, chicos, dudas, dudas, vamos a ver, y en lo que salen, algunas dudas, o comentarios, recuerden, en la P, solamente, elijo, el ISO, la cámara, me va a dar, la velocidad, y la apertura, lo voy a poner, en manual, para que, este todo esto, escrito aquí, bien, ok, en, en la P, yo solamente, elijo, el ISO, déjame, pongo acá, en la P, yo solamente, elijo, elijo, el ISO, y la cámara, me va a dar, la apertura, y, la velocidad, todo bien, ok, dudas, no tienes dudas, Alias, entonces, si yo, quiero mi foto, esta es la sugerencia, les estoy diciendo, tómala, así en sugerencia, pero si yo quiero más luz, le pongo, en más uno, y si quiero menos luz, le pongo en menos, y aquí, hay algo, bien importante, cuando elijo, moverle, a esto, es bien sencillo, miren, cuando voy a fotografiar, y esto para que se les quede grabado, cuando voy a, cuando voy a fotografiar, un, oso polar, ¿de qué color es el oso polar? Blanco, ok, cuando voy a fotografiar, un oso polar, en fondo blanco, quiere decir, que tengo, mucho blanco, en mi imagen, me voy al, más uno, ¿sí? Entonces, fondo, siempre recuerden, fondo, fondo polar, en fondo blanco, me voy a, más uno, y siempre tomo, lo que sea, blanco, si yo voy a fotografiar, a alguien, con, ropa blanca, o en un fondo blanco, trato siempre, de tomarle la foto, pues, con el más, si hay mucho fondo blanco, ¿por qué? Porque la cámara no piensa, como nosotros, la cámara, piensa, pues, que el blanco, es un gris, que tiene mucha luz, por lo tanto, trata de quitarle, quitarle luz, ¿sí? Eso es, eso es lo que sucede, entonces, pues, nos cambia, un poquito, la imagen, vamos a ver, por ejemplo, en esta, ¿sí? Estas fotos fueron, un poquito, sobreexpuestas, pues, para que se lograra, que el fondo blanco, se viera blanco, todavía hay, como fueron, fotografías, que se realizaron, en, en estudio, con iluminación de flash, falta darle, el toque, pues, bien, bien blanco, a esto, ¿sí? Pero, eso es lo que te va a ayudar, esas fotos, yo las tomé, con mayor potencia, del flash, para, que me quedara, que me quedara, sobreexpuestas, y, eso es oso blanco, en, nieve, fondo polar, oso polar, en, nieve, pero también tenemos, otro ejemplo, pandera negra, en la noche, o sea, todo oscuro, y cuando es todo oscuro, me voy al lado contrario, me voy a, cambiar, al menos, uno, voy a hacer, que los negros, se vean negros, porque la cámara piensa, este gris, le falta luz, dale más tiempo de exposición, entonces, hace que el negro, se vea gris, y cuando quiero fotografiar blanco, cuando estoy en el cero, hace que, que el blanco se vea gris, entonces, la cámara siempre tiende, a que el gris se vea, a que el blanco se vea gris, y que el negro se vea gris, es por eso que, cuando estoy aquí, y yo voy a fotografiar, algo blanco, le tengo que dar, mayor tiempo de exposición, para hacer, que el blanco, sí, y ahí es, pero es que esto, lo vas a aprender, en la práctica, ¿sí? Entonces, recuerda que el más, le pongo más luz, es así, voy a, sobre exponer, sobre exponer, haz de cuenta, que el cero, es la exposición, es el nivel del mar, quiero, mayor luz, pues es, arriba del nivel del mar, arriba del cero, quiero oscuridad, me voy para abajo, ¿sí? Piénsalo así, yo, a mí me sirve mucho, y fue como, como aprendí el concepto, cuando no había maestros, que me enseñaran, que el más, era para darle más luz, y el menos, quitarle luz, que me iba a salir, oscura, menos luz, ¿sí? es, quita luz, sube, pues sí, es una forma, pruébalo así, y vas a ver, entonces, oso, oso blanco, oso polar, en nieve, siempre va a ser, a más uno, pantera negra, en la noche, es menos, el cero es, efectivamente, es agrario, así es, el AFC, es el CAFC, autofocus, en Sony, ¿sí? muy bien, por eso, ya vamos aprendiendo, ok, dudas, 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 necesito que me piden fotos, las personas que ya lo han hecho, gracias, pero empiecen a probar esto, yo sé que mucha gente tiene la fijación de decir, el manual es lo máximo, pero no, lo máximo es que tú sepas utilizar cada uno de los programas que te permite tu cámara, para usarlos de la mejor manera y los puedas utilizar en su momento adecuado, yo cuando hago deportes, nuevamente, se los digo, utilizo el TV, porque el TV nada más elijo, ISO y velocidad, y en este caso, pues nada más, se pondría, ya sea en cero, y si la foto me está saliendo oscurita, pues le doy un poquito más de luz, puede ser un tercio, dos tercios de luz, o un entero de luz, así tan sencillo, la manejo en servo, porque el objeto se está moviendo, estoy haciendo deportes, que haga un seguimiento a personas o cosas que se mueven, le pongo el ráfaga, ¿sí? Yo regularmente tomo en RAW, pero ahorita, pues para que me dé más fotos, le puedo poner un JPG, en luz de día, porque estoy haciendo un deporte, tarea, sí, hay tres proyectos, hay tres proyectos, pero ya estaba poniendo cuatro, fotografía de tu entorno, ¿cómo, cómo vives, cómo vives tus entornos, dentro de tu casa, con esta pandemia, dos, autorretrato, ¿sí? Puede ser autorretrato, todo eso es tu entorno, tú, ¿cómo vives? Te puedes autorretratar, poner tu cámara, fotografiarte, recuerden que tiene un timer de 10 minutos, que córreme, como la foto, también puedo hacer, esos dos familiares, fotos de familiares, que conviven en la misma casa, ¿sí? Recuerden, se pueden disfrazar, háganlo creativo, ¿sí? Esto es importante, porque pueden hacer muchas cosas, con su familia, y practiquen, regularmente, siempre que traemos una cámara, nos piden que nos toquen, que tomemos fotos a los demás, que hagamos cosas, pues muy, muy padres, entonces, ahí yo creo que, pues le podemos sacar, mucho provecho, provecho, y la otra, ese es el dos, una es ustedes en su entorno, autorretrato, la siguiente es el dos, es que tomen fotos, de sus familiares, que están conviviendo contigo, o en tu casa, ¿sí? Durante esta temporada de pandemia, y la tercera, la tercera, es, si sales, fotografía tus entornos, ¿sí? ¿Cómo está, pues la situación, cómo ves el paisaje urbano, todo eso, eso es lo que quiero que, que pongan, ¿va que va? Es como, como estamos, y, pues bueno, tómenlo en cuenta, para hacer esas fotografías, y miren, aquí, pensé que se estaba viendo, pero no, pensé que se estaba viendo, la imagen, pero no se está, no se está viendo, ok, prácticamente, es lo que tenemos que, que realizar, ¿va que va? eh, alguna otra duda, que tengan, Pili, León, eh, ¿quién más? Agrario, dudas, Ian, ¿quién más? Yolma, Ana Paula, bueno, pues estamos, estamos los que estamos, eh, Juan Franco, ¿sí? ¿Dudas que tengan? Espero ver sus imágenes, por favor, mándenle sus fotos de prueba, a Luz Uriaga, que se los escribo, diar fotos a, que se los pongo, luzuriag, arroba, gmail, dot com, por favor, envíen, envíen fotos, para, para verlas, y pues comentarlas, pero yo creo que, vamos bien, lo poquito que he visto, vamos, vamos bien, podrán darle especificaciones, y platicar, para cumplirlas, ok, y va para allá, mira, si vas a hacer retrato, fíjate bien, ya envió las fotos hoy, más tarde, perfecto ya, perfecto, si vamos a hacer retrato, puedes usar, A o B, y si vas a, si vas a hacer retrato, fuera de tu casa, ¿sí? pues ahí nomás dices, bueno, voy a hacer retrato, hay luz de sol, voy a utilizar un ISO 400, y, eh, la persona que voy a fotografiar, anda vestida de blanco, le voy a dar un, más uno, y, pues, quiero que se vea el fondo borroso, entonces, voy a, eh, voy a, voy a cambiar mi diafragma, y quiero que se vea el fondo borroso, voy a, voy a abrir totalmente mi, mi diafragma, y al, al aplastarle, pues mi cámara, me va a dar, la velocidad necesaria, ¿sí? haz de cuenta que lo que acabamos de ver, lo tienes que aplicar, eh, ¿qué más? si vas a hacer, paisaje, dices, ok, es de día, quiero ISO 100, entonces, me le cambias al ISO, te le pones ISO 100, mi suerte no tiene, muchas opciones como veo, pero, lo que se pueda, voy captando, eh, sí, muchas veces, eh, las cámaras difieren, pero lo importante es que empieces a, a ver toda esta posibilidad, esta gama que tiene, recuerda que, AUV, en Sony, es la A, de apertura, en la cual tú solamente seleccionas, el ISO, y el diafragma, eh, entonces, claro, eso es de practicar, claro, gracias a la Paula, sí, de, de eso se trata, de echarle ganas, y practicar, bien, en dado caso, tenemos que, eh, si quiero hacer profundidad de campo, que todo se vea nítido, y tengo tripié, puedo utilizar el ISO 100, pongo mi cámara en tripié, vean, aquí tengo mi camarita en tripié, ¿sí? y elijo, un F, vamos a poner 16, enfoco sobre yo, lo que yo quiero, y aquí le voy a poner el 0, ¿sí? voy a dejar que mi exposímetro, se ponga el 0, si, sale un pedazo de sol, así como se ve, la lámpara que está, ¿dónde sale? esta lámpara, ahí no quiero agarrarla, pero esta lámpara, miren, esta lámpara que está ahí, así como se ve, si, si sale un pedazo de cielo, regularmente, hay que ponerle el más uno, ¿estamos? más uno, más uno, más uno, vean cómo va a cambiar, la foto, todo lo demás se ve bonito, y hasta el blanco, se ve más blanco, vean que todo se ve mejor, porque le estoy metiendo más luz, ¿sí? y eso es un detalle, siempre que hagan una foto, y que salga cielo, tenemos que sobre exponer, si ustedes mueven su cámara, para abajo, y el cielo no sale, ahí si la toman en cero, pero si levantan tu cámara, y sale un pedacito de cielo, pónganle siempre el más uno, ¿sí? no batallen, esta es una manera fácil, y sencilla, de empezar a echarle coco, y que nos salgan bien las fotografías, ¿sí? son tips, que uno va aprendiendo, con la práctica, se los estoy diciendo, al costo, y de manera sencilla, la sobreexposición, es aquí, más uno, si tengo un pedazo de cielo, en mi foto, si la gente está, vestida de blanco, si donde estoy fotografiando, está, hay mucho blanco, le pongo en más uno, por el contrario, si no, si la gente viste de colores, no hay problema, si no hay cielo, en la foto, pues me puede salir en cero, ponerle aquí, y, si está muy oscuro, o voy a fotografiar, algo oscuro, quiero que el negro, se vea un negro, intenso, bonito, le pongo, el menos uno, ¿va? está bien fácil, espero que, espero ver sus fotos, manden por favor, y empiecen a trabajar, recuerden que terminamos, en cuatro días, nos quedan cuatro sesiones, y para, el miércoles, jueves, me gustaría recibir jueves, a más tarde, por favor, me envían sus fotos, pues para tenerlas, y, poder hablar de ellas, en clase, ¿va? así que, espero que les haya gustado, esta sesión, y disculpas, porque empecé con, con problemas, con la cámara, pero ya, ya vi que es, y voy a ver, si lo puedo resolver, esta tarde, por lo pronto, ha sido todo de mi parte, cualquier duda, por favor, escribí el mensaje, a mi correo electrónico, lusuraga, arroba gmail, punto com, ahí está mi correo, se lo dejo, escrito aquí, en el chat, ya lo conocen, y les quiero dar las gracias, por haber asistido, a este curso, a esta sesión del curso, la sesión número seis, que llega hasta ustedes, si quiero de noche, especificaciones, para una foto, nocturna, si quieres foto de noche, te voy a recomendar una, o subes el ISO, o, o subes el ISO, o tomas foto con tripié, para bajar el ISO, ¿sí? Entonces, mañana, confírmame, si tienes tripié, y ya te digo, exactamente, cómo hacerle, ¿ok? Entonces, quedamos pendientes, con ese, recuérdame, el día de mañana, sagrario, por favor, y si te digo, con mucho gusto, cómo hacerle, nada más, confírmame, si tienes tripié, o no tienes tripié, ¿va? ¿qué va? Ok, nos vemos el día de mañana, les recuerdo que, esta transmisión, se hace posible, por la gestión, que la Secretaría de Cultura, ha hecho, en que el gobierno de Tamaulipas, también se ha esmerado, por hacer todo esto, buenas tardes, y también el Instituto Tamaulipeco, para la Cultura y las Artes, que es Cultura Tamaulipas, Cultura TAM, por medio de, la contadora, Sandra Luz García Guajardo, hace gestiones, para que esto llegue, hasta ustedes, y pues, este es el programa de desarrollo, y capacitación artístico, que se está dando, pues, para compartir, el conocimiento, a todos ustedes, y bueno, espero que vayamos bien, que si tengamos alguna duda, me la escriban, y con mucho gusto, que estoy para ayudarles, a resolverla, nos vemos el día de mañana, recuerden darle like, pongan su pulgar para arriba, comenten, y pues, en un ratito más, está este video, arriba, en el canal de YouTube, para que lo puedan ver, te vale hacer repeticiones, ok, les agradezco mucho, su estadía aquí, nos vemos, el día de mañana, hasta mañana, bye. Bye.